A bailar, la chapa que vibra, reggaetón pero bailas bien caliente, oye no me exijas que tú ni diste una semilla wey, yo le hago caso a los que fueron lindos para el show. Buena danzor. Buena danzor. Buena danzor. Es que si ya es muy, muy angarete, sube y baja y yo no te canse, oh no, un perreito, pongamos un chévere para abajo, así, entregarme, entregarme a la sensualidad. A la sensualidad. Buena danzor. 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 Cúmplenos, obvio que yo cumplo, lo que pasa es que soy muy despistada Pero sí, vamos a bailar Cúmplenos, obvio que yo cumplo Cúmplenos, obvio que yo cumplo Gracias 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 Necesito más música Mucho sin música, de verdad Gracias 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 Gracias.